Hola a todos y bueno, como presidente de AMAD, Asociación Malagueña de Autónomos del Tasi, quiero transmitirle, quiero transmitir el descontento general que hay por parte del sector. En la moción del pleno del día 26 de julio se aprobaron por unanimidad por todos los grupos políticos de este ayuntamiento una serie de medidas las cuales están siendo ignoradas y que el taxista de Málaga exige que se cumplan, ya que si no es así peligran las familias que viven del taxi. Desde que se aprobó el Real Decreto-Ley tienen las herramientas necesarias para controlar y regular a estos vehículos con los que podría haber un equilibrio y no una competencia del leal como la que tenemos. Esperamos que trabajen igual que ya lo hacen otras ciudades conjuntamente con sus comunidades autónomas, entre ellas, por citar alguna, Barcelona y Valencia. Así se lo demanda el sector del taxi de Málaga y provincia, por ser las ciudades más afectadas de toda España. El sector del taxi de Málaga y la costa cada día se ven más desprotegidos ante las prácticas de estas empresas disruptivas que trabajan sin ningún control, quitándonos el trabajo y cogiendo a los usuarios por la calle, a mano alzado, utilizando los carriles de bus-taxi. También se estacionan en zonas de afluencia tanto aeropuerto como estación de tren y autobuses y vienen a trabajar a las ciudades cuando quieren y como quieren, produciendo un impacto negativo tanto a nivel de tráfico como de contaminación. Y ustedes siguen sin hacer nada. Ni si quieren hacer el mapa de afluencias que Movilidad y Policía Local acordó con todas las asociaciones que haría y que aún no se ha elaborado. También llevamos años demandando unos baños en la ciudad, ya que a altas horas de la madrugada está todo cerrado y cada vez hay más compañeros trabajando en esta franja horaria, que lo pasan verdaderamente mal, a los que nos responde Movilidad que ese tema lo lleva Medio Ambiente. Llevan años prometiendo unas marquesinas para protegernos de la inclemencia del tiempo y hasta ahora, en todo el tiempo de mandato que llevan, han hecho en la parada de portada una que aún todavía no está terminada. Por la peatonalización de la Alameda Principal, también le pedimos que dé una solución a la ubicación de la parada de taxi de Cafarena para que sea lo más cómoda y así dar un servicio de calidad al usuario. Igualmente, en repetidas ocasiones, les hemos demandado que nos dejen dar la vuelta al Málaga Palacios, dándonos siempre negativas. Con esta medida se mejoraría el servicio del taxi en la ciudad de Málaga, que seguro que el ciudadano agradecería. Desde este ayuntamiento tienen la obligación de dar una respuesta positiva a las demandas del sector y trabajar para que se cumpla la ley. Estamos ya cansados de que las Administraciones se echen la pelota unas a otras y no se haga justicia de una vez por todas las familias que están viviendo del taxi. Es por lo que les vuelvo a pedir en nombre de todos los taxistas de Málaga y provincia que trabajen por la licencia municipal en la que podrán controlar y regular estos vehículos, dando una solución al problema. Ante todo, un saludo, alcalde, concejales y concejalas, representantes políticos y públicos. Es para mí un honor poder estar aquí para defender los intereses de mi sector. Un sector que se está manifestando ahora mismo en la puerta porque se siente amenazado por una situación un poco extraña. Nos dicen que tenemos que competir y, sin embargo, nosotros llevamos toda la vida compitiendo contra cualquier tipo de movilidad, contra autobuses, metros, cercanías, vehículos de alquiler, con conductor y sin conductor y la VTC tradicional. Siempre hemos competido y nunca hemos tenido ningún problema en hacerlo. Pero ahora se nos dice que tenemos que competir contra unas empresas multinacionales, se trata del caso de David contra Goliat, que vienen a intentar, como han hecho en otras ciudades del mundo, suplantar el sector del taxi. Para cuando no se eliminen, convertirse en un verdadero oligopolio sujeto únicamente a la ley del mercado. Y, aunque se supone que la ley del mercado es beneficiosa para el usuario, cualquier noche que ustedes vayan a coger uno de estos vehículos que trabajan con una de estas aplicaciones y se basen en la ley de la oferta y la demanda, verá cómo los precios se multiplican por dos, tres y cuatro. Sin una regulación adecuada, David no puede competir contra Goliat. Y, sobre todo, si a Goliat no se le regula. Nos dicen que compitamos y esa competencia no es justa si el taxista, que es un autónomo y es un trabajador que paga sus impuestos en su ciudad y en su país, tiene que competir contra empresas que tributan en paraísos fiscales, aunque digan que no son paraísos fiscales, para mí pagar un 4% en el extranjero frente a un 18% de impuestos de sociedades que se paga aquí, para mí sí es una ventaja fiscal. Y que explotan a sus trabajadores para ofrecer servicios por debajo del precio de su coste real, que es una maniobra que, según la competencia, está reconocida como dumping. Sin regulación no hay justicia. El taxi, como cualquier otro sector que opera en la calle, como los bares con terraza, como los kioscos, está sujeto a una regulación en horarios, en movilidad, en calendario… Estas empresas no tienen una regulación y no tienen un control. Y nosotros lo que le pedimos al ayuntamiento y a los grupos municipales es que sin esa regulación y sin ese control es imposible que nosotros podamos competir en igualdad de condiciones. Sin esa regulación, el taxi, que está reconocido como un servicio público de interés general por el Tribunal Supremo, desaparecerá. Ustedes, que son los representantes políticos de esta ciudad, que han sido elegidos por los malagueños, representan los intereses de los malagueños, no de las multinacionales. Desde el sector del taxi, le pedimos que demuestren si ustedes están con Málaga o con Delaware. Gracias.